¿Cuánto cuesta hoy sostener el sistema de transporte en la ciudad de Santa Fe? Hoy cuesta sostener el sistema de transporte en la ciudad de Santa Fe 130 millones de pesos por mes. ¿Y cuántos subsidios llegan? Entre los subsidios provinciales están llegando 50 millones de pesos. ¿El resto se cubre con tarifa? El resto se cubre con tarifa. Motivo por lo cual, al haber bajado el 75%, el 80% la cantidad de pasajeros y el ticket, la tarifa hoy está cubriendo aproximadamente, hasta que se siga a cubrir aproximadamente entre el 50 y el 60% de los costos del sistema. ¿Y el resto? El resto son cambios estructurales que se van haciendo. Lo digo, está claro que hay una dilación en el cambio de unidades, pero sabemos que todo lo que es 2020, 2021 y seguramente 2022 no va a haber posibilidades de inversión para el cambio de unidades, a no ser de que haya algún programa especial para eso. Digo, la verdad que también son cosas que hay que ser propositivo, digamos, en este sentido, con nación y con provincia, porque todo contribuye. El costo laboral está asociado a una cantidad menor de recorrido, digo, asociado a una menor cantidad de kilómetros de recorrido, que es cambiando la frecuencia, básicamente, representa un ahorro. La verdad que no es mayor el ahorro que representa, solo ahorras combustible y ahorras algo de mantenimiento de los coches. Pero trabajadores del sector son exactamente la misma cantidad de trabajadores que tiene el sector antes. Digo, que por otro lado, el costo laboral representa un 60% de los costos del sistema. Y eso exige y no se puede mover. Entonces, digo, creo que todo esto es el gran desafío, digamos, empezar a ver cómo enmarañamos, digamos, todos estos ítems para que el sistema siga siendo viable. Porque, claramente, las ciudades no pueden obviar tener un sistema de transporte público porque, en realidad, sería prácticamente caótico. O sea, sería ir en contra del mundo y en contra de lo que durante los últimos 30 años o 50 años el mundo ha propiciado. Por eso es el Estado el que tiene que aparecer y hacerse cargo de las cosas. Por eso venía la pregunta. Está claro que es así, digamos, que el Estado tiene que aparecer. Hay que ver las formas que el Estado tiene para aparecer. Puede aparecer como prestador directo, puede aparecer como administrador de un sistema, propiciar lo que se comente a través del sector privado, como es el caso de la ciudad de Santa Fe, digamos. Pero vemos que, en todos los casos, las situaciones hoy de crisis se están dando igual. Digo, o sea, Rosario tiene el 60% de sus sistemas públicos. Digo, público por prestador público. Ahora se llama MOVI, digamos, después de la unión de dos empresas, la Cintura y la Mixta. Y, bueno, Córdoba tiene un sistema similar al nuestro y nosotros tenemos un sistema en el cual el prestador está activado. Digo, independientemente hoy de cuál sea la conformación y la forma prestacional, el sistema tiene una crisis en la cual los recursos necesarios para sostener el sistema son tan grandes que ningún municipio puede aportar. Digo, de hecho, a ver, si no estuviesen los aportes de Nación para el AMBA. El AMBA se dice que no se transporte hace día y atrás, digamos. O sea, no es que... y eso que tiene otros sistemas de transporte alternativos, como los trenes, los SUVs, también solventados por recursos nacionales. Digo, o sea, entonces, está claro que la presencia de Estado es fundamental. El tema es que, este desfasaje tan grande, si estuviéramos hablando de, de vuelta, 120.000, 130.000 pasajeros guías, yo me animo a decir que, ya, la verdad que está la posibilidad de repensarlo desde el Estado para optimizarlo. Ahora, hoy, en este esquema tradicional, no hay recurso del Estado que aguante para poder pagar, digamos, el agujero negro que tiene el sistema. ¿Qué pasa en la actualidad con los subsidios? En la actualidad con los subsidios, a ver, el Gobierno Nacional ha dispuesto para este año, para todo el interior del país, de 10.000 millones, contra 180.000 que posee para el AMBA, y ahí hay un primer problema que es estructural, digamos, de lo que es la distribución de subsidios. En particular, igualmente, hay que reconocer que el Gobierno Nacional, con el tiempo, fue incrementando en el 2019, y este año fue incrementando los subsidios de manera importante, porque pasó de 6.000 millones en el 2019 a 20.000 millones este año, con la promesa de 8.000 millones más que permitirían sostener el incremento salarial del sector de UTA, siempre y cuando las provincias, que son la jurisdicción que regla, digamos, el sistema de transporte, independientemente que sea urbano o interurbano, se comprometa a un aporte de características similares. ¿Y la provincia está en condiciones, digamos, en el diálogo que ustedes tienen con la provincia? ¿Está en condiciones de duplicar un aporte de ese tipo? Bueno, nosotros, a ver, desde el municipio, yo particularmente considero que sí, digo, la provincia había iniciado un proceso muy interesante, muy interesante, que venía de la mano del boleto educativo gratuito, que prevería un presupuesto de 4.500 millones de pesos, digamos, para poder asistir a ese sector, es un sector que claramente es un boleto que no se ha ejecutado, digamos, al no haber niveles de educación, al tener la educación en burbujas cada 15 días, digo, o sea, para los alumnos, digo, la ejecución presupuestaria de ese recurso fue prácticamente muy baja, muy baja con respecto a lo que a lo esperado, y claramente, bueno, la re-funcionalización de ese recurso permitiría, me parece, hacer el acompañamiento que está pidiendo Nación, digo, o sea, no es que estamos pidiendo un recurso adicional nuevo, sino que en este caso, al menos para este año, para lo que queda, digamos, de este proceso, con la re-funcionalización, inclusive, parcial, digamos, de ese recurso, entiendo que se puede asistir a las ciudades del interior de la provincia de Santa Fe, que tenemos sistema de transporte urbano, digo, que por otro lado no somos tantos, casi unas seis ciudades, nada más, digo, o sea, está Rosario, Santa Fe, Reconquista, Fuerte de Martín, Venado Suerte y Rosahela, o sea, no es que tenemos un gran desarrollo urbano como a lo mejor puede tener una provincia de Córdoba que tiene casi 50, 40 ciudades con sistema de transporte urbano.